Cotopaxi al aire Cotopaxi al aire Cotopaxi al aire ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a fin de tener ya la intendencia de policía? Sería un tema de análisis, mientras tanto asumiremos el encargo con total responsabilidad ante la ciudadanía cotopaxense ¿Se están buscando ya otros perfiles para asumir este cargo? Eso depende, como dije, del señor gobernador netamente. Mientras él confíe en mi trabajo, pues lo haré con total responsabilidad como indiqué Coméntenos ya para entrar un poco en materia a lo que respecta al trabajo de la intendencia, ¿cuáles son los operativos principales que se han estado llevando a cabo desde que usted está al frente de la intendencia? Sí, llevamos cerca ya de un mes aquí en el encargo. Hemos realizado un sinnúmero de operativos, ¿no? Coordinamos siempre con lo que es Policía Nacional, Fuerzas Armadas para realizar los diferentes operativos de control todas las semanas Es así que la semana anterior realizamos algunas intervenciones en lugares clandestinos en la ciudad de La Tacunga como directamente intendencia de policía Porque de ahí se realizan trabajos en conjunto con comisarías nacionales también Hemos clausurado alrededor de unos ocho locales clandestinos ya solamente en este mes Hemos desmantelado estos lugares ya que no prestan con los permisos necesarios No están con las debidas seguridades, no cuentan con el control de nosotros como Ministerio del Interior Y por eso se prestan a realizar cualquier tipo de actos delictivos en su interior, ¿no? Hemos encontrado ya sustancias estupefacientes a los usuarios Encontramos que fuman en los interiores, esto puede llevarnos o acarrearnos algún tipo de incendios Tenemos también que existen personas indocumentadas en algunos casos menores de edad Entonces este tipo de lugares clandestinos están siendo intervenidos Esto con ayuda de inteligencia de la Policía Nacional en conjunto con DGI y Policía Judicial también Ya vamos a profundizar más adelante respecto a lo que menciona de los decomisos que se han hecho Sin embargo, es importante que conozca la ciudadanía cuál es el trabajo que está haciendo la Intendencia de Policía Respecto al Centro de Rehabilitación Social Regional que está ubicado en nuestro cantón al ingreso a Saquisilí Y es que ya se conoce y en un recorrido a los medios de comunicación pudimos saber que 12 personas vinculadas a los atentados en frontera están detenidas aquí De hecho, pudimos conversar con el gobernador y él nos mencionaba que se ha estado intensificando la seguridad policial y militar Sin embargo, Dustin Ortega, quien en ese entonces era director del centro, lo ha desmentido ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Se ha estado, de hecho, sí, resguardando de mejor manera con efectivos tanto policiales y militares, Intendente? Claro que sí, el trabajo que se viene realizando y lo mencionado por el señor gobernador es totalmente cierto Tal vez el director Dustin en ese entonces del Centro de Rehabilitación Social se dirigía y mencionaba que la seguridad interna del centro de reclusión en sí No cuentan con un número mayor, pero los operativos en los exteriores totalmente es cierto y es verídica la información Ya que yo puedo dar fe como intendente, de igual manera aquí la Comisaría Nacional de La Tacunga Estamos realizando e intensificando los operativos en los exteriores En la semana anterior estuvimos alrededor, si no es de lunes a viernes, por lo menos de martes a jueves En operativos diarios, ¿no? Esto desde la madrugada, en horas de la mañana, en la tarde, inclusive en horas de la noche Estos operativos, Intendente, verificando qué tipo de situaciones de pronto con el movimiento que se da afuera Con las personas que llegan desde otras ciudades a visitar a los reos, ¿qué específicamente? Bueno, la situación que vivimos en la frontera es muy crítica, ¿no? En tal virtud, los 12 detenidos que tenemos aquí me parece que son 9 hombres, 3 mujeres O la mujer, según nos habían presentado Bueno, tenemos, como es información interna que se maneja ahí, no se puede hacer muy público Pero sí tenemos conocimiento de que son 12 personas las que están ahí Aparte de estas personas que son detenidas por los casos de mataje Tenemos también otro tipo de personas que son criminales de alto riesgo Por tal circunstancia, la policía y la seguridad interna del centro de reclusión Tiene la necesidad de tener los operativos internos de manera permanente y diaria Una seguridad muy alta, ¿no? Tenemos que el centro de reclusión es de alta seguridad Entonces, ellos están permanentemente realizando los operativos, los controles necesarios Para que en el interior no surjan imprevistos En lo que tiene que ver al trabajo de seguridad externa Que eso es lo que nos compete Nosotros estamos verificando que los ciudadanos que acuden a las visitas En horarios de visitas, inclusive que están rondando los exteriores A los locales que están al frente No realicen cualquier tipo de ilícito, ¿no? Esto quiere decir que no tengan droga Que no estén asaltando a las personas Que esto no afecte a la ciudadanía ¿Y se han encontrado ya con algún tipo de resultado Respecto a los operativos que han realizado? En el CRS lo que tenemos es que los locales del frente Se dedican, sí, a encargar cosas a las personas que vienen a visitar a los reos en el interior Es por eso que nosotros ya hemos clausurado locales Por no utilizar los locales para lo que son Para en sí lo que están autorizados Muchos de ellos no contaban inclusive con los permisos Nosotros hemos insistido en que cumplan con los requisitos necesarios Y otorgarles el permiso de funcionamiento Se han realizado ya mediante inteligencia Intervenciones a los ciudadanos propietarios Ante lo cual tenemos ya que son tres procesados Por cargos ya penales Esto puede ser el delito de receptación O a su vez por delitos de microtráfico también Quédese junto a nosotros televidentes En este interesante diálogo Junto al intendente encargado Sebastián Vascones Volvemos después de la pausa publicitaria Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes Por eso hemos ampliado nuestra cobertura Hoy más que nunca Cotopax y Tungurahua Unidos de un solo espacio informativo Con equipos periodísticos dinámicos Y atentos a los acontecimientos que se generan cada día En estas provincias Hoy somos Cotopax y Tungurahua al aire Espérelo Expocom 2018 Feria de la construcción y la vivienda La Tacunga Fashion Week En la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas Moda, belleza, calzado, tecnología, autos Además tendremos el show de Carlos Michelena Max Canino, autos minis, patios de comida, conciertos artísticos musicales Con Don Medardo y sus players Gerardo Morán Y para los niños, juegos mecánicos Del 27 al 30 de abril Expocom 2018 En la Quinta Locoa Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga Para realizar un pago Necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa Estacionar el auto y hacer fila ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco Tu aporte para la gestión final de desechos sólidos Se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica Rápido, directo y sin perder el tiempo Paga oportunamente Tú eres parte del equipo La Tacunga con limpieza ¡Qué belleza! Vamos a continuar con el programa del día de hoy Televidentes Gracias por seguir en nuestra sintonía En las carreteras también La Intendencia realiza operativos Quisiéramos preguntarle A Sebastián ¿Qué tipos de operativos se están realizando Y a qué resultados se ha llegado? Sí, los operativos Que se vienen realizando con la Policía Nacional Son enfocados a donde mayor incidencia delictiva tenemos Así que tenemos problemática de paso Aquí por tener la E35 Que pasa por la Tacunga Salcedo, la Tacunga Tenemos incidencias delictivas Nosotros realizamos Hemos realizado al menos estas tres últimas semanas Intensos operativos de control al transporte interprovincial Ante lo cual hemos revisado un sinnúmero de personas Equipaje inclusive Para esto coordinamos también con la unidad de crack de la Policía Nacional Que son los perritos Los agentes caninos Quienes nos ayudan a la verificación De que no existan sustancias estupefacientes En el interior de los equipajes De las encomiendas Dentro de los vehículos que están transportando ¿Y se han encontrado con algo? Claro que sí, tenemos ya resultados Encontramos pipas artesanales Encontramos marihuana Encontramos inclusive cocaína A los transeúntes Claro que sí, en menores cantidades No son golpes fuertes ¿Hasta cuánto se ha permitido? Estamos ahorita con menos de los 4 gramos Pero existen resoluciones de corte nacional De que me parece que están con 16 gramos Pero eso ya dependiendo de la persona Que tenga en su pertenencia La sustancia prohibida Dependiendo a lo que lleven Ustedes proceden obviamente A retirarle la sustancia ¿Y qué otro tipo de acción se toma en estos casos? De manera inmediata Nos ponemos en contacto Con la unidad de antinarcóticos De la Policía Nacional Para lo cual ellos hacen Un análisis previo de la sustancia Puede ser sustancia verdosa Catalogada como marihuana O a su vez también la cocaína Realizan esta prueba Y si da positivo Ya posteriormente Se pone a órdenes De la Fiscalía General del Estado Para que estos infractores Sean procesados Y posteriormente De ser el caso Sean sancionados ¿Hasta el momento Usted, Intendente ¿Se ha encontrado ya Con casos de pronto Que se pueda hablar De tráfico Mitrotráfico? Sí, sí hemos tenido Hemos tenido ya Una intervención En el Cantón Salcedo Donde se intervino Una casa Esto es meritorio Siempre felicitar A la Policía Nacional El trabajo que vienen Realizando Arduamente De noches De madrugadas De todo el día Es muy intenso Ante eso Y gracias a las denuncias Ciudadanas Hemos ya logrado Obtener este tipo De procesados Tuvimos también Que se realizó El procedimiento Con Dinapeng Ante lo cual Los menores Fue el hermano El que se dedicaba A microtráfico Indicó que Fue el único Que se dedicaba A esto Por obvias razones El menor Quedó en total libertad Y no sé Tampoco es que Son imputables De este tipo De delitos En este tipo De operativos Precisamente ¿Se han encontrado Ya ustedes Con armas Tal vez? Sí De hecho Tenemos una cantidad Alta Dentro de lo que Yo estoy ya Encargado Como se han intensificado Los operativos Tenemos De que Hemos realizado Operativos En el cantón Pujilí Donde tuvimos Resultados Con fuerzas armadas Y policía nacional Como dije Siempre Resaltaré El trabajo Yo de las fuerzas armadas De la policía nacional Porque ellos Tienen un ojo clínico En los patrullajes Que nosotros Venimos realizando Tuvimos que Revisamos a los transeúntes Y obtuvimos Armas blancas Esto Ante las preguntas Que se les realizó En el operativo Obviamente Dicen que son Autodefensa Pero sabemos Que también Se están dedicando A realizar Ilícitos Ante lo cual Nosotros estamos Realizando Los operativos De retiro De libadores Que es un caso Que si Nos causa molestia No solamente En la Tacunga Sino en los demás Cantones Y esto Llama a la delincuencia A que la ciudadanía No pueda transitar Libremente Dentro del territorio De lo que es Cotopaxi Antes de pasar A los libadores Además de las armas blancas ¿Se han encontrado Ustedes también Con otro tipo De armas Pistolas Etcétera? Sí Hemos tenido Ya el caso De que si se han decomisado Armas de fuego Pero es Me parece Que son dos casos Dos casos Ante los cuales De igual manera Se hace la toma Respectiva De la arma Se pone Ante la autoridad Competente Pero Tuvimos que fue Anteriormente Un funcionario Policial Que encargó Me parece Que era seguridad De algún tipo De autoridad Y Más bien No hemos tenido Casos en sí De armas de fuego En lo que son Armas blancas Sí De igual manera El fin de semana En la ciudad De La Maná En la anterior Con mi persona El fin de semana Actual Con la comisaría Nacional de allá Se pudo También requisar Un sinnúmero De armas Entre ellas Están tijeras Cuchillos pequeños Cuchillos grandes Que bueno Esto la ciudadanía Tal vez Algunos Bueno A los Propietarios De los Medios de transporte Que a veces Utilizan Este tipo De armas Para autodefensa Pero Estamos hablando De que son encontrados Con machetes Con cuchillos Ya de unos Treinta centímetros Entonces Ya nada Tiene que ver Con autodefensa Entonces Ya esto Ya es ocupado Para otro tipo De actos Ya de carácter penal Y que de hecho Sí O sea Estamos hablando Por ejemplo De un estilete Que también Suelen andar A llevar A algunas personas También puede Causar un daño Importante La semana anterior El día viernes Nos encontrábamos En la calle Dos de mayo Y ocurrió Que una persona En una gresca Le había agredido A otra en el brazo Y tenían que Hacerle aproximadamente Treinta puntos Nos mencionaba Personal de la policía Judicial Que se había tratado De una riña Entre bandas Que se dedican Al robo De artículos Es decir A los ciudadanos Celulares Entre otras cosas Y que mencionaban Además también Que se dedicaban A ser comerciantes Ambulantes Se controla También intendente A las personas Que a los jóvenes Que se dedican A este tipo De actividades Y de verificar De hecho Que en su poder No tengan Cualquier otro tipo De arma blanca Puesto que A las personas Sí se les trata De intimidar Con esto Para robarles Un celular Para robarles Un reloj Etcétera Por supuesto Que sí Los controles Que realizamos Nosotros Eso les digo Son en conjunto Con Policía Nacional Fuerzas Armadas Al menos Hemos estado saliendo Unas cuatro veces A la semana Con las dos Entidades Y de no ser El caso Por la situación De mataje Solamente con Policía Nacional Lo que hacemos Nosotros Es una revisión Íntegra Revisión íntegra De los transeúntes De los presuntos También infractores Que podemos identificar En ese momento Ante lo cual Sí se les requisa Este tipo De armas Porque un Estilete Es un arma Ahora esto Que no cause Tampoco alarma A la ciudadanía Que donde Siempre dicen Donde están Las autoridades Cuando se cometen Este tipo de ilícitos Nosotros estamos Trabajando Estamos trabajando Eso les digo Donde mayor incidencia Tenemos Pero si es necesario Le invito yo A la ciudadanía Que acuda Acá a la intendencia Las puertas Están abiertas A la gobernación De Cotopaxi Que ponga su denuncia Nosotros guardamos Total sigilo Total silencio De quienes son Las personas Que nos están Denunciando Pero esto nos ayuda A que nosotros Podamos intervenir Es así Que nosotros Ya tenemos Resultados Positivos Logramos Ya la captura Semanas anteriores De menores Infractores Que nos estaban Asaltando Las unidades Educativas Fueron capturados Fueron puestos A órdenes De la justicia De igual manera En el cantón Saquisilí Teníamos ya Casos De que nos estaban Robando Las motocicletas A la ciudadanía Y Mediante También Inteligencia De la policía Nacional Igual la policía De Saquisilí Muy meritorio De manera inmediata Acudieron Se produjo De que Mientras nosotros Realizábamos Al un lado Del cantón El operativo De control Antidelincuencial Nos estaban Golpeando Al otro lado Entonces La manera De actuar De la policía Muy eficaz Y muy pronta Se logró Capturar Ante esto Ya tenemos Un sinnúmero De detenidos Inclusive Con boletas Tenemos también Motocicletas Recuperadas Tenemos vehículos Recuperados También Vamos a ir A la pausa Televidentes Volvemos En breve Llegamos Hasta donde Ocurren Los hechos Más importantes Por eso Hemos ampliado Nuestra cobertura Hoy más que nunca Cotopaxi Tunguragua Unidos de un solo Espacio informativo Con equipos periodísticos Dinámicos Y atentos A los acontecimientos Que se generan Cada día En estas provincias Hoy somos Cotopaxi Tunguragua Al aire Espérelo Para realizar un pago Necesitas al menos 30 minutos De tu tiempo A eso Súmale 30 minutos más Hasta salir de casa Estacionar el auto Y hacer fila Y si tienes que hacer Dos o más pagos En distintos lugares Ahora Gracias al convenio Epagal-Eletco Tu aporte Para la gestión final De desechos sólidos Se incluye En el pago De la planilla De energía eléctrica Rápido Directo Y sin perder el tiempo Paga oportunamente Tú eres parte Del equipo La tacunga Con limpieza ¡Qué belleza! Expocom 2018 Feria de la construcción Y la vivienda La Tacunga Fashion Week En la Quinta Locoa Del Centro Agrícola De La Tacunga ¿Estás pensando En construir? En la feria De la construcción Encontrarás Lo que necesitas Moda Belleza Calzado Tecnología Autos Además tendremos El show De Carlos Michelena Max Canino Autos minis Patios de comida Conciertos artísticos Musicales Con Don Medardo Y sus players Gerardo Morán Y para los niños Juegos Mecánicos Del 27 al 30 de abril Expocom 2018 En la Quinta Locoa Organiza La Cámara De Comercio De La Tacunga Gracias por seguir En nuestra sintonía Televidentes Continuamos con Cotopaxi Al aire Definitivamente La delincuencia Es algo que preocupa Y que en algún momento Gran cantidad De los ciudadanos Hemos sido víctimas Con mucha preocupación Vemos que En los últimos Días Meses Gran cantidad De robos A domicilios Gran cantidad De robos A personas Que transitan Tranquilamente Por la calle Están ocurriendo ¿Cuál es La competencia Específica Dentro de Todo esto Que conlleva La delincuencia Y que lamentablemente Hay en nuestra ciudad Sebastián Sí, bueno En cuanto a lo que Tiene que ver Intendencia O Ministerio del Interior Nosotros como Autoridades De entes De control Somos más Ente de control Y orden Público Más no Pero Sí está en nuestras manos Trabajar por la seguridad De la ciudadanía Es por eso Que nosotros Realizamos El análisis En conjunto Con el departamento De la policía Especializado En cuanto a estadística Y realizamos Nuestros operativos Allá Esto Tenemos Buenos resultados Ante lo cual Hemos estado acudiendo Tenemos números Ya muy Muy buenos En que Ha reducido El número De incidentes Delictivos Donde hemos estado Realizando Los operativos De control Ahora que sí Lamentable La delincuencia También es Migratoria Mientras nosotros Atacamos estos lugares Donde tenemos Índices altos Nos están golpeando En otro lado Pero Para eso estamos Para acudir A todos los cantones A todos los lugares Donde sea necesaria Nuestra presencia De lo que usted Ha podido Evidenciar ¿Son altos Los índices De delincuencia Que hay En los cantones De la provincia Sin referirnos A que hayan Aumentado O disminuido Pero ¿Son altos? ¿Son preocupantes? Podemos hablar De que no son Preocupantes Ahora Entraríamos En una discrepancia De que la ciudadanía Va a decir A alguien Que le robaron A alguien Va a decir No, si la delincuencia Está terrible En Atacunga Pero tenemos Índices Tenemos números De que no son Alarmantes Esto gracias Al trabajo De la policía Nacional De las autoridades Competentes De las personas Que estamos ahorita Al frente En cuanto a intendencia Comisaría Esto les quiero decir Las autoridades En territorio Están trabajando Arduamente Y de manera Diaria No solamente Un operativo Sino varios operativos Las directrices Emitidas Son principalmente El ataque A la delincuencia Más no A los Centros De diversión Nocturna Si estamos Nosotros Todas las semanas De igual manera Desde los jueves Hasta los días Madrugada Del domingo Verificando Que se cierren Los centros De diversión Nocturna Las galleras Tenemos los centros De tolerancia De igual manera Que siempre deben estar Bajo la supervisión De nosotros Como autoridades Pero tenemos De que no No han sido Infractores Ellos conocen Son los propietarios Son gente Que conoce Mucho Mucho De la normativa Gente que está Cumpliendo Con lo adecuado Nos hemos reunido Ya con Con los propietarios De los Centros Turísticos De aquí De diversión Nocturna Que tienen licencia Turística Hemos ya Coordinado Trabajos Con ellos Les hemos Solicitado Les hemos Indicado Cuál es La legislación Para que ellos No incumplan Y brinden Un buen servicio Al usuario Y con las Seguridades Necesarias Que ameritan Respecto A la delincuencia Considero Que también Es responsabilidad De los ciudadanos Cuidarnos Entre vecinos Puesto que Cuando ocurre El robo A un domicilio Pasa que nadie Vio Ni saben A qué hora fue Como vecinos Debemos Estar muy Pendientes Porque sabemos Cuál es el movimiento Que se da en el barrio Usualmente Y si es que vemos Algo que no es usual Tengamos mucho cuidado Y pues así Ser solidarios También entre nosotros No únicamente Cuando hay una bulla Cuando se escucha algo Cuando de pronto Alguien está bebiendo Y pues obviamente Son cosas que generan Incomodidad Pero hay que estar Pendientes En todo momento Para cuidarnos Porque las pertenencias De cada uno Pues se lo tiene Con mucho esfuerzo Cada una De las familias Hay ¿Qué cantidad De bares De licorerías Hay en nuestra ciudad? Refirámonos Específicamente A la tacunga Intendente Sí, bueno Primero las recomendaciones Necesarias a la ciudadanía Tenemos que Aprender a cuidarnos Si estamos nosotros Es un derecho De la ciudadanía Al transitar libremente Pero también Debemos cuidarnos Tenemos ciertas Problemáticas De que Como Cotopaxi Es una provincia Bien fiestera Dejamos abandonando Nuestro domicilio Mientras acudimos A la fiesta Ahora Mientras esto suceda Si es necesario Que pongamos Las debidas protecciones A nuestro domicilio Porque a veces Inclusive nosotros Dejamos la llave Al lado En una maceta O en una planta Y no Este tipo de seguridades De inseguridades Causa problemas A veces Ustedes saben La delincuencia Está siempre Realizando Trabajos Investigativos Inclusive De la persona Que van a atacar Entonces Siempre es importante Que rotemos Que no estemos Siempre Realizando Las mismas actividades Diariamente Sino que cambiemos Que tomemos Diferentes rutas Diarias Para acudir Al trabajo Que no estemos Con el celular Tal vez Caminando Sin verificar Con la gente Que está a nuestro alrededor Esto no con el ánimo De alertar A la ciudadanía Que esté pendiente Pero es básico Cuidarnos Son cuidados básicos Que debemos realizarlos En cuanto a la otra ¿Cuántos bares Licorerías Hay en nuestro cantón? Tenemos un alto Índice de licoreras Esto ya El señor gobernador En conjunto Con la intendencia Ya tomó contacto En la tacunga Con el departamento De planificación Hemos evidenciado Desde que nosotros Acudimos Se ha suspendido Ya la emisión De usos de suelos De parte de la unidad De planificación Del municipio Pero tenemos Una gran cantidad Es un problema Para nosotros En este cantón En la cabecera Provincial De que es un número Muy alto Más que inclusive ¿Qué se ha visto Que de hecho Intendente Perdón O sea Se han incrementado Últimamente En la Antonia Vela Pasó de no haber Ninguna licorería A ver como 4 o 5 En 3 cuadras Así es No solamente En el sector De la Antonia Vela Si no tenemos En la unidad nacional Ahora que la ciudadanía También les pido ¿Qué están haciendo? Estamos comprando Licor en las licoreras Y no estamos acudiendo A nuestros domicilios Sino que nos quedamos A beber En los vehículos La gente se queda En las afueras De las licoreras Esto no está permitido No tenemos aquí En la Tacung Una ordenanza municipal Que le estamos haciendo Cumplir Se está solicitando A los operativos De control Que nosotros realizamos Las madrugadas La presencia Del comisario municipal ¿Esto para qué? Para que no solamente Es el trabajo De intendencia De comisaría nacional De que diga Por favor Señores Está prohibido Libar en la vía pública Retírense Con la policía nacional Esto es un trabajo Desgastante Inclusive para la policía Sino que ya se emitan Las sanciones respectivas Se está emitiendo Ya las citaciones De parte De la comisaría municipal Esto es indicarle A la ciudadanía Que cuide Que se evite Procesos Evite sanciones Futuras Y de que se cuiden Porque esto es Con el único afán De brindar seguridad A la ciudadanía De no molestar A nuestro vecino Si tenemos Una licorera Pues utilicémosle Para lo que es Vendamos el licor Y que la gente Se retire Esto causa Mucho malestar Aquí tenemos Muchas denuncias Ante lo cual Nosotros ya hemos actuado Hemos clausurado Inclusive Locales Que están infringiendo Esto es penoso Decir No somos una autoridad Sancionadora Sino más bien Socializadora Que es enfocado En este trabajo Como le digo Más bien De diálogo Más no de sancionar Pero si tenemos Que hacerlo Lo haremos Esto por el beneficio Común Siempre el derecho Colectivo Está sobre el individual Y es que Pues es importante También que Hay que prevenir El hecho De que Se esté viviendo Desencadena En otro tipo De problemas Accidentes de tránsito Peleas Callejeras Entonces Hay que prevenir Esto Y pues De alguna manera También disfrutar Sin excesos Vamos a ir a la pausa Ya volvemos Llegamos hasta donde Ocurren Los hechos Más importantes Por eso Hemos ampliado Nuestra cobertura Hoy más que nunca Cotopaxi Tunguragua Unidos de un solo Espacio informativo Con equipos periodísticos Dinámicos Y atentos A los acontecimientos Que se generan Cada día En estas provincias Hoy somos Cotopaxi Tunguragua Al aire Espérelo Expocom 2018 Feria de la construcción Y la vivienda La Tacunga Fashion Week En la quinta locoa Del centro agrícola De La Tacunga Estás pensando En construir En la feria De la construcción Encontrarás Lo que necesitas Moda Belleza Calzado Tecnología Autos Además tendremos El show De Carlos Michelena Max Canino Autos minis Patios de comida Conciertos artísticos Musicales Con Don Medardo Y sus players Gerardo Morán Y para los niños Juegos mecánicos Del 27 al 30 de abril Expocom 2018 En la quinta locoa Organiza La cámara de comercio De La Tacunga Para realizar Un pago Necesitas al menos 30 minutos De tu tiempo A eso súmale 30 minutos más Hasta salir de casa Estacionar el auto Y hacer fila Y si tienes que hacer Dos o más pagos En distintos lugares Ahora Gracias al convenio Epagal-Eletco Tu aporte Para la gestión final De desechos sólidos Se incluye En el pago De la planilla De energía eléctrica Rápido Directo Y sin perder El tiempo Paga oportunamente Tú eres parte Del equipo La Tacunga Con limpieza ¡Qué belleza! Gracias televidentes Por continuar Junto a nosotros Otro problema Que realmente Causa bastante Preocupación En la ciudadanía Y sobre todo En la ciudadanía Del sector Del salto Es la presencia De las trabajadoras Sexuales Y es que se les ve Desde muy tempranas Horas de la mañana Y yo me imagino Que deben estar Hasta altas horas De la noche También he tenido La oportunidad De pasar Pero pues sí O sea Ya desde tempranas Horas están Y los habitantes Del sector Sobre todo Han pedido Que se les reubique Se han tenido Diálogos Las autoridades Con representantes De este sector A fin de pues Llegar a un acuerdo ¿Qué es lo que realmente Se ha logrado Hasta el momento Intendente? Sí Bueno Como yo soy un servidor De carrera De aquí De la intendencia Tengo pleno conocimiento De la situación Que vive la Tacunga En lo que es El trabajo sexual Al menos En el sector De la Antonia Vela Y en el sector De la estación En cuanto a mis funciones Se refiere Nosotros estamos Como les podría decir La Antonia Vela Si preguntamos A cualquier morador De ahí Pueden dar fe Y dar testimonio Del trabajo Que nosotros hacemos En ciertas ocasiones Pusimos inclusive Una carpa En la esquina Con un motorizado Porque teníamos Incidencias ya delictivas Que acarrea El trabajo sexual Ahora nosotros Dentro de nuestra competencia El trabajo sexual No está penado Entonces lo que nosotros Realizamos Es el trabajo De seguridad ¿Cuál es nuestro trabajo? Acudir con la policía Nacional Hacer los retenes Necesarios Se hacen retenes Inclusive en el sector De la Antonia Vela Y revisamos Que las trabajadoras Tengan primero Su documentación Que no tengan Antecedentes delictivos Y además Además de eso Realizamos el retiro De las mismas ¿No? Nosotros hemos visto Que se trata ya De un juego Tipo juego Del gato Del ratón De que nosotros Acudimos Las trabajadoras Se van Nosotros nos retiramos Y ellas vuelven Al lugar Pero constantemente Se les está viendo Sí, nosotros Verificamos eso En el lugar Ahora no es No es que solamente Vamos Los retiramos Y nos vamos ¿No? Nosotros vamos Estamos Y permanecemos La cantidad Que sea necesaria De tiempo En el lugar Para que la ciudadanía Verifique Que nosotros Estamos en el lugar ¿No? Y estamos Preocupados Por este tipo De problemáticas Sí, se tuvo Ya contacto Con el gremio De trabajadoras Sexuales Esto ya Con la presidenta A nivel nacional Se tuvo Una reunión En el centro De En el CAC De atención Sí, de atención Perdón De atención ciudadana Donde Se escuchó Cuáles son La problemática Que Se les escuchó A todos ¿No? Y Lo que podemos decir Es que el municipio Todavía no ha tomado Cartas en el asunto No les ha logrado Reubicar Actualmente El municipio No creo que Va a culminar Sus funciones Y no logra Dar una solución Al tema ¿No? Pero el municipio Proponía Que se construya Un OPC Un PAI En el sector ¿Esto es Considera usted Pertinente? ¿Sería la solución De pronto? Yo no le veo Sino como un paliativo Nada más El hecho de que Un OPC Está ahí La policía Está permanentemente En el sector No necesariamente En un OPC La policía Está de manera Diaria Inclusive en la noche Que tenemos ya Ciudadanos que nos han Indicado que tenemos Casos delictivos En el sector Pero No creo yo Que sea una solución Definitiva ¿No? Yo creo que deberíamos Ya delimitar Una zona También turística Una zona roja Dentro de la Tacunga Para que Este trabajo Sea dedicado Implícitamente Allá Donde Las trabajadoras Estaban solicitando Perdón Estaban solicitando Que tengan servicios Higiénicos Que cuenten Con agua Inclusive Entonces Que sea Obviamente Algo Humano No también Para ellas Porque Tuvimos ya El caso De trabajo Sexual Que Si estaba Dedicado También Al microtráfico Esto no Con el afán De generalizar Se dio El seguimiento Necesario En el Cantón Guaya Se logró Capturar A dos Trabajadoras Sexuales Que estaban Expendiendo Aquí en La Tacunga Hemos logrado Capturar Esto con La policía Nacional Estas malas Malas Personas Estos malos Ciudadanos Ya no Están En La Tacunga Continuamos El diálogo Televidentes Después de la Pausa Publicitaria En breve Volvemos Llegamos Hasta donde Ocurren Los hechos Más Importantes Por eso Hemos ampliado Nuestra Cobertura Hoy más Que nunca Cotopaxi Tunguragua Unidos De un Solo Espacio Informativo Con Equipos Periodísticos Dinámicos Y Atentos A los Acontecimientos Que se Generan Cada Día En Estas Provincias Hoy Somos Cotopaxi Tunguragua Al Aire Espérelo Expocom 2018 Feria de la Construcción Y la Vivienda La Tacunga Fashion Week En la Quinta Locoa Del Centro Agrícola De La Tacunga Estás Pensando En Construir En La Feria De La Construcción Encontrarás Lo Que Necesitas Moda Belleza Calzado Tecnología Autos Además Tendremos El show De Carlos Michelena Max Canino Autos Minis Patios De Comidas Conciertos Artísticos Musicales Con Don Medardo Y sus Players Gerardo Morán Y para Los Niños Juegos Mecánicos Del 27 Al 30 De Abril Expocom 2018 En La Quinta Locoa Organiza La Cámara De Comercio De La Tacunga Para Realizar Un Pago Necesitas Al Menos 30 Minutos De Tu Tiempo A Eso Súmale 30 Minutos Más Hasta Salir De Casa Estacionar El Auto Y Hacer Fila Pagos En Distintos Lugares Ahora Gracias al Convenio Epagal El Epco Tu Aporte Para La Gestión Final De Desechos Sólidos Se Incluye En El Pago De La Planilla De Energía El El Tiempo Paga Oportunamente Tú Eres Parte Del Equipo La Tacunga Con Limpieza Que Belleza Llegando Llegando a la parte final del programa del día de hoy amigos y amigas televidentes ocurrió que supimos hay contrabando de algún tipo de productos que llegan hasta nuestra provincia y por supuesto esto afecta a los agricultores productores de aquí de Cotopaxi Intendente, ¿qué trabajo se ha estado realizando respecto a este tema? Bueno, el trabajo que se realiza en los operativos de control es íntegro, ¿no? Esto no solamente ante la delincuencia sino también ante los productos que encuentren sin, que se ingresen sin grabar los impuestos necesarios respectivos, sin contribuir, ¿no? Tuvimos el caso de que la PAPA tuvo un... Una baja del precio drástica de... Sí Alguna variedad llegó a costar entre 2 y 3 dólares aproximadamente Esto fue un poco crítico, ¿no? Pero, ¿cuál fue la situación? Fue que se dio demasiada semilla también a los agricultores y estos sembraron al mismo tiempo Es penoso, ¿no? Fue un problema de que no se calculó bien Sin planificación Como debió haber sido, ¿no? Pero tenemos ya de que se está regulando esto, ¿no? Ya tuvimos ese problema ya hace un mes atrás Se podría decir cuatro semanas, sí Exactamente donde hubo este inconveniente Pero nosotros en lo que es en los operativos de control Hemos logrado identificar eso y hemos decomisado el producto de que se encuentra sin grabar, ¿no? Tenemos productos de que... Inclusive estamos planificando realizar operativos con aduana, ¿no? No solamente en el ámbito productivo, sino también en el otro tema ya aduanero Para evitar que se realicen algún tipo de actos delictivos en cuanto al tema de aduana se refiere, ¿no? Estos operativos lo estamos realizando en el cantón que más afectación teníamos Que era en el cantón Saquisilí, en el cantón Salcedo también de igual manera, ¿no? Gracias, Intendente, por habernos acompañado esta noche Siempre es un placer, un saludo y también un llamado a la ciudadanía de que se cuide, ¿no? Siempre es necesario cuidarnos nosotros Y indicarles nada más que la gobernación de Cotopaxi, el señor gobernador, la intendencia, mi persona Estamos permanentemente luchando contra la delincuencia Luchando contra la inseguridad de toda la ciudadanía cotopaxense Así es, es lo que esperamos todos los ciudadanos latacungueños y cotopaxenses Gracias a ustedes por habernos acompañado Nos vemos en una próxima ¡Gracias!